Luchamos por los hombres y las mujeres que trabajan para que sus familias tengan un mejor futuro. Luchamos por las familias, el verdadero corazón de este gran estado. Los accidentes suceden. Nuestro trabajo es protegerte a ti y a tu familia. Si tuviste un accidente de auto, solo marca 3 millones. Soy el abogado Javier Villarreal. Si tuviste un accidente de auto, marca 3 millones y yo pelearé por ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.